Miren qué bonita esta plantita. Miren, vi un mojito que se ha hecho todo eso, ¿no? Miren que hasta dónde está allá. Miren. Está bien bonito eso. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren qué está bello. Miren la raíz, amigo. Está bonito. Está bonito. Estamos subiendo en el puerto del Salvador. Está bonito. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!